En una noticia de última hora, esta noche el gobierno de Colombia envía a Miami a Juan Guaidó luego de que el líder opositor llegara al vecino país en la madrugada del lunes con la intención de participar en la Cumbre Internacional sobre Venezuela organizada por el presidente Gustavo Petro. Más tarde la Cancillería dijo que Guaidó no estaba invitado. De momento se desconoce en calidad de qué está siendo enviado a la Florida.